¡Prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente! ¡Prepárense porque van a disfrutar algo! ¡Prepárense! 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 Y si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Esta cura, 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 que esta cura más arriba, porque tú te desvienes. Esta cura, papatita, si fuiste mi piel, esta cura, mira, no lo brilla, no tiene la cura. Dímelo, dímelo, pongo aquí, esta cura, yo te doy un 20 de la dieta. Esta cura, 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 yo era máquina, máquina de baile, si no vengan a nadie, vengan a mi brazo, baile, este es tu beso, siente en el aire.